El proceso al Plan de Desarrollo Municipal, que se construyó en base a la plataforma de gobierno presentada, dio su primer paso en diciembre de 2020. A los 12 días de haber asumido, nos reunimos un sábado vecinas y vecinos de todos los barrios y desde cada ventana conversamos en cuatro mesas sobre cuáles eran las necesidades del municipio y cuáles debían ser las áreas de trabajo. En estos meses además, recorrimos el municipio, visitamos, nos reunimos con los consejos vecinales, comenzamos procesos con otras organizaciones, abrimos puertas y tomamos nota, escuchando a vecinas, vecinos y colectivos, bien de cerca y con mucha atención. Luego de ese trabajo, los primeros días de abril, realizamos nuestros primeros diálogos barriales. Conversamos durante cuatro noches con más de mil vecinas y vecinos, aterrizando esas ideas y necesidades a las particularidades de cada barrio. Hoy estamos aquí, presentando ante ustedes este plan, una construcción colectiva y democrática donde dialogamos y trabajamos en conjunto personas, colectivos, organizaciones y consejos, construyendo vecindad. Por eso decimos que el Plan de Desarrollo del B es el plan del que somos parte. ¡Gracias!